Soy Cantela de Lujer Soy Cantela de Lujer Soy Cantela de Lujer Soy Cantela de Lujer Más que me queda Lo mismo soy candela De dulce, más que me queda Pero bien, mira yo lo que traigo Esa brosura Yo lo que traigo y no me la Soy candela De dulce, más que me queda Escucha lo que estoy diciendo, caballero Yo soy de Caracas, Venezuela Lo mismo soy candela De dulce, más que me queda Yo le riendo del tambor Yo traigo la sabrosura La sabrosura la pongo yo Yo soy candela De dulce, más que me queda Pero bien, mira, agarra tu pareja Y acércate a la pinta Que la rumba va a empezar Yo soy candela De dulce, más que me queda Yo lo que traigo es esa, esa, sabrosa Ay, esa, 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 esa de la buena Yo soy candela De dulce, más que me queda Ferrer, gente, y el tambor De todo se llama Venezuela Yo soy candela De dulce, más que me queda Y entrenando a la apertura Y ayer a los fumados Para ponerte a dos horas Yo soy candela De dulce, más que me queda Yo soy candela De dulce, más que me queda Marca cuando me quiera ¡Oye! ¡Alele! ¡Oye! 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 Lo que traigo es cosa buena, déjate de embuste, que la rumba se está muy buena Vengo de frente y lo que traigo es candela, que todo no es jugadera de carrito Lo que traigo es cosa seria, vengo de frente y lo que traigo es candela Que te se suelte siempre, oye caballero pero con el sabor de ahora Vengo de frente y lo que traigo es cosa seria Vengo de frente y lo que traigo es candela Vengo de frente y lo que traigo es candela Vengo de frente y lo que traigo es candela Vengo de frente y lo que traigo es candela Vengo de frente y lo que traigo es candela Vengo de frente y lo que traigo es candela Y esta es la rumba buena Muchas gracias